Hola, hola amigas y amigos, estamos aquí en la plaza principal de Chota, Cajamarca, Perú. Observen, por allá tenemos a la municipalidad de acá de Chota. Por acá está el hermosísimo parque. Este es el parque principal de acá de Chota. Ahí tiene su glorieta. Su glorieta respectiva, por allá está la iglesia. Por acá tiene sus palmeras. Está lindo. Observen por acá sus áreas verdes espectaculares. Creo que está la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Nos comentaron que acá es la oficina. Su local está más por allá. Por acá va a traer hermosa palmera. Observen. Ahí hay un juego de agua en el centro del parque. Bueno, por acá han instalado centro médico. Observen esa vista espectacular. Otra palmerita. Otra palmerita. Tiene sus palmeras en cada esquina. Ok, por ahí está la iglesia. Así que saludos cordiales para todos. Ok, con esta vista despedimos el video. No sin antes decirles que dejen su comentario. Y saludos cordiales para todos a cuidarse bastante. Acá tenemos la palmerita, la cuarta palmera. A la cuarta esquina. Es que amigos, quédense bastante. Por ahí está la municipalidad. Chao, bendiciones para todos.